El clima se ha modificado tanto, ingeniero, que todos somos pequeños climatólogos. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Lo que uno está más contento aún, porque hemos atravesado dos malos años. Dos años que la agricultura y la ganadería han sufrido, lo que significa que lo que se nos avecina es un año neutral y aún podría haber hipótesis dentro de unos cuatro a seis meses de que se vendría un fenómeno niño. Los fenómenos niños pueden ser pesados, agigantados, normales o de pequeña envergadura. Todavía nada de eso se puede decir, pero normalmente los fenómenos niños aumentan los rendimientos de ganadería y de agricultura sobre la región de Rosario. Otro es el acontecimiento sobre Sudamérica o sobre Australia. Perdón, ¿qué sería un fenómeno niño? Si bien tenemos un concepto global, pero como para... Es el calentamiento del Pacífico. Todo el Pacífico es un inmenso motor climático. Otro motor climático es el Atlántico. O sea que estamos en una situación de temperatura promedio estable. Ya estamos francamente en fenómeno neutro. Lo que pasa es que los climatólogos ya empiezan a conjeturar el futuro de acá a ocho, diez meses. Lo que también puede ser medio gracioso es que uno está hablando de situaciones de seis, ocho meses, pero a ciencia cierta no sabemos lo que le va a pasar a Rosario mañana, a 24 horas. Lo que pasa es que la climatología se ha agigantado en lo que es el manejo de cuencas, de inmensas cuencas. Y cada pueblo, cada región, cada sitio ajusta a esa gran cuenca. Sobre esa gran cuenca funciona. Y sobre un pueblo, no. O sí. O sea que, entonces uno está hablando en dos planos. El plano gran general, donde las 60 millones de hectáreas de la región pampeana ya se están viendo beneficiadas, ya está habiendo una recarga de perfiles. ¿Quieren que volvamos a la ciudad de Rosario? Por favor. Lo que ustedes están preguntando es qué está ocurriendo en este invierno. Hemos tenido primeros días de abril con una primera pequeña ingreso polar. Luego de mediados de abril hasta ayer hemos tenido un maravilloso, una primavera, un otoño cálido. Una inviernavera, como digo yo. Claro. Y hoy hemos arrancado la verdadera estación otoño-invernal. ¿Vino para quedarse? Vino para quedarse. Y a su vez este viento de 23 kilómetros por hora simplemente está desalojando el aire cálido e ingresando el aire polar. Que mañana va a ser un poco peor, pasado va a ser un poco peor. Lo que lo tengo que desilusionar a los rosarinos es que cuando a uno le preguntan, ¿va a nevar? Uno siempre debe responder. Primero tiene que poder llover y después va a nevar. La nevada está encima de la lluvia. Y entonces este viento sur sobre Rosario nos está secando. Nos está sacando el motor de lluvia. O sea que si no hay pronóstico, a lo mejor hay un pronóstico de 5 milímetros de lluvia para el miércoles. Entonces en esos 5 milímetros se podría montar una pequeña nevada que de ninguna manera, acá traigo 100 mil dólares para hacer una apuesta. Y tiene dólares para colmo. Además, ahora dígame, ingeniero, ¿qué pasó o no pasó nada? ¿O tiene que ver con la capa de ozono la modificación así constante del clima en esta vida nuestra? Si no es el mismo invierno el de ahora de hace 30 años atrás, ni el verano de ahora con el de 30 años atrás. Una palabra mágica que derriba todas las dudas que tenga Bermejo. Esa palabra es la provincia botánica. O sea, Rosario pertenece a una provincia botánica. Sí. Pero lamentablemente a la ciudad de Rosario, básicamente, a Soldini menos, a Villa Gobernador menos, y a los pueblos y ciudades al lado de Rosario. Pero sobre Rosario no ajusta la provincia botánica. ¿Qué significa eso? Significa que el clima fuera de Rosario sigue ajustando para que haya esas especies vegetales, que son pastos. Y sobre Rosario, usted puede tener en su patio, en su maceta, un ambay, que es una planta tropical, y crece maravillosamente bien porque cada vez va a costar más hacer entrar una helada. O sea que uno tiene una presencia de la infancia con los sabañones y la escarcha en la nariz, y ahora parece que estuviéramos en el trópico. Lo que ocurre es que se han tropicalizado las ciudades. Pero fuera de la ciudad, donde parece que todavía hay cultivos y hay animales, lo digo graciosamente porque parece de hacer que lo que yo vivo en la calle Mendoza y... Oroño. Y Oroño de Rosario es lo mismo que le ocurre a una planta de soja y no es así. Bueno, a lo mejor el miércoles cae una pequeña nevada en Soldini. En ese Mendoza y Oroño hay 6 grados más. Entonces, los 3 grados bajo cero de Soldini, estamos hablando de 3 o 4 sobre cero, o sea que Rosario cada vez más está blindada al ingreso de heladas, de nevadas y de todos los fenómenos de frío. Por supuesto que tener menos 3 grados o más 2 es exactamente lo mismo para nuestro conflicto con el frío. Pero digamos que está muy en juego lo que es urbano de lo que es rural. Para los que... Fundamentalmente esta pregunta tiene que ver con los que venden ropa, ¿no? Que dicen, ¿qué hacemos con la ropa de invierno? ¿La vamos a vender? Porque se ha ido acortando tanto el invierno que está en un egipto un mes, un mes y 10 días, contrariamente a lo que pasaba antes, ¿no? Que era desde el principio de mayo hasta muy entrado el mes de septiembre. Usted sabe que las conversaciones más agradables siempre se tienen off the record. Y yo ya hablé con su compañero periodista de que los que están vendiendo ropa tienen que tratar de pensar que el frío y el calor es un fenómeno psicológico. Por supuesto que se ha achicado el invierno, por supuesto que sobre Rosario hay menos invierno, pero no quita que el vendedor venda mucho más ropa. Pero digamos que le reconozco absolutamente lo que usted está comentando, de que tenemos muchísimo menos invierno. De todas maneras, este invierno, este invierno 2012, va a tener muy pocas situaciones. ¿Cuáles son las peores situaciones desagradables para un rosarino? Que las máximas de las 14, la que va a transcurrir dentro de pocos minutos, esté prácticamente lo que va a pasar hoy, esté en 10 grados. Eso es una de las situaciones más desagradables. Ahora, que la noche tenga menos 10 grados, es un problema para las 200 personas que viven en Rosario. Están en la calle. Pero no para los que vivimos dentro de los domicilios.